¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Labyrinthine y bienvenidos al episodio 5 de la serie, gente. Bueno, tal como prometí, al terminar la serie de Labyrinthine, ya sabéis que nos pasamos sus 4 niveles, los cuales se vinieron en 4 episodios aquí a YouTube, y nos los pasamos junto al señor Kasma236, pero más tarde le comentamos a un colega, a un gran colega, el señor Héctor Flippi, como ya sabéis, si le apetecía jugar este juego con nosotros, y rápidamente nos dijo que sí, y le dimos una pruebecita entre los 3, o sea que en esta ocasión somos 3 personas jugando a Labyrinthine. Os traigo el nivel 1 y el nivel 2 del juego, ya digo que somos 3, somos yo, Kasma236 y Héctor Flippi, y nada, quería traeros, como ya prometí, un capítulo extra, bueno, que en realidad serán 2, en el que os traeré el juego completo de nuevo, pero siendo 3 jugadores. Y en esta ocasión os traigo los niveles 1 y 2, como ya sabéis, el del primer monstruo, que es este que va como tatuado, brillante, rojo, y el de la witch y el árbol, ya veréis, no os quiero decir mucho para no espoilearos, pero sí que os animo a echarle un buen vistazo. Y nada, mucho más resumido que los primeros capítulos, porque al ya haberos traído, lo que es el juego anteriormente, en esta ocasión me he permitido poderlo resumir bastante más. Fue una partida que nos duró como un par de horas o algo así, si no mal recuerdo, pero se me ha quedado en estos treinta y pico minutos, que yo creo que está muy bien para ser los dos primeros niveles del juego. Y nada, poco más, gente, os dejo mi canal de Twitch, abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, y poco más, Labyrinthine, episodio 5, donde os traigo un capítulo extra con los niveles 1 y 2, espero que os guste. No hace falta. ¡Ey! ¡Hombre! Hola. Vale, perfecto, 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 perfecto. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Lo jugaremos mañana, Pichu, lo terminaremos mañana. Hoy estoy con esta gente, hoy estamos jugando aquí fuertemente. Perdón, chicos, se me olvidaba de que me estoy muteando en Discord, ¿sabes? No me puedo mutear aquí, espérate un segundo, me voy a poner un botón para hablar, porque si no... Claro, eso te estábamos diciendo. Os voy a volver locos, vale, sí, sí, esperadme un segundito, chicos. Hola. Adolf from the other side. A ver. A ver, explicadme un poco de qué va a estar, vaina loca. Mira, tienes aquí, ves estos libros de aquí, yo no los veo, pero estos son coleccionables, por si los quieres buscar o lo que sea, y luego tienes... ¿Cómo ha sido eso de, ves estos libros, yo no los veo? Es que yo los he cogido. Claro. Ah, amigo, vale, vale, vale. Me sale ya. Y luego las notas, pues, si quieres leerlas para enterarte de la historia, pues te las echas un vistacillo. Pero los libros... Ah, los puedo recoger, vale, vale. Sí, a la F, son coleccionables. ¿Qué haces, cabeza? Vale, vale, lo tengo. Te veo escalando. ¿Te has leído la nota? Sí, me la he leído. ¿Tienes otra por aquí? Dice algo así como lo de pollo, pollo, pollo. ¿Cómo? Nada, nada, cosas de... Cosas, cosas de cosas. ¿Pero lo has leído? Es que no sé leer en inglés. Pero si le das a la F y te lo pone. Le das a la F y te lo pone en español, ¿eh? Ah, amigo. Pues espérate un segundo. ¡Ay, le has conseguido! ¡Hombre! ¡Ey, Joan! Hola, ahora hay que avanzar por el laberinto. Las señoritas primero, por favor. ¿Cómo? ¿Perdón? La señorita primero. Los huevos. Venga, dale calor. ¡Los huevos! Venga, yo no me voy a asustar y te vas a perder todo, hombre. Aquí no hay miedo. Dale, dale ahí. Voy a morir. No. Confía, confía. Confía, dijeron. Confía y luego murió, ¿sabes? ¿No has puesto vidas infinitas? No, para darle un poco de emoción. Estamos. Presiona tabulador, para. Para ver los objetivos. Eso es. Pero ahora no tenemos objetivos, ¿no? ¿Por qué vais detrás mío tan pegados? Por favor, un poquito despacio. Porque sí, no sé. Es que no sé. Oye, te pareces al Rubio, Freklu. Sí, la verdad es que sí. ¿En serio? No lo había pensado. Sí, sí, sí. No lo había pensado, la verdad. Dale, dale. También la peli azul. Vale. Aquí está la linternaca. Vale. ¿Qué hay aquí, linternas? Aquí está. Y la brújula. Uh, linternita. Mira, otro libro. Ah, no, la brújula. ¿Y ya cómo se enciende la linterna? Al uno. Uy, 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 uy. Esto está muy oscuro, ¿eh? Tú dale, dale, Calo. Sí, sí, tira, tira, tira. Dale, dale, Calo. Madre mía, tú. Qué mal, qué mal, qué mal. Tira, tira, tira. Es que soy un cagón, lo sabéis, ¿no? Sí, sí. Hijos de puta. Me queréis dar un puto susto o algo. Me queréis asustar, cerdos. Bienvenido al club. Claro. Hombre, es un juego de terror. ¡Su puta madre! Es un pantasmita inocente, joder. Hijo de puta. Que no hace nada. Vale, vale, vale. Venga, voy, 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 voy. This way. ¿Qué? Ah, vale, vale. Es uno del dukein que se ha escapado. Sí. Vale. Pero aún no, porque no va mirando pa'lante. ¡Hostia puta! ¿Ves? Ahí vosotros delante, tío. No, 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 tira, tira. Que nosotros no nos asustamos. ¿Qué hijos de puta? Espera, tira. Vamos recto, a ver. ¿Qué hay por aquí? Voy detrás de ti. Hostia, por aquí no nos metimos la otra vez, creo. Sí, sí que nos metimos, sí. ¿Eh? Joder, pues no me acordamos. Hay un camino cortado. ¿Ves cómo no? Libro, libro. ¿Eh? ¿Dónde, dónde? Libro, libro, libro. Allá abajo. Ah, sí, es verdad. Ahí, en el suelo. Lo tengo, lo tengo. Madre mía, qué ciego soy, eh. Vamos. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Pasa, pasa, pasa. Pasa que... Tira, tira al lugar. Tira, tira. Que no hay nadie. Que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Voy a tirar yo por ahí. ¿Qué piensas pasar a alguien, tú? Que sí, pero que no hay nadie. Que no pasa nada. Síguele, síguele. Que ese es colega. Que esto de vez en cuando... ¿Pasa? Pase, pase. Pase, pase. No, no, si no te estamos asustando. Va, va, va. Valiente, valiente, valientes. Ahí, ahí. ¡Su puta madre! Joder, cómo suponer, porque se ha roto una bombillita. No pasa nada, hombre. Se ha fundido y ya está. ¿Y ahora cuál? ¿Qué coño? He visto algo que se ha ido corriendo para allá. Y yo también. Claro. Que le ha atravesado el seto y todo. Libro, libro. ¿Dónde? No lo veo. Ah, no. Ah, no. Yo también pensaba, pero no. No hay libro aquí. Pues nada, pues nada. Vámonos. ¡Oh, mierda! Otra vez el bicho ese, tío. Tiene visiones, tío. Yo no lo veo, eh. Tira para adelante. No me engañéis, eh. Yo no lo veo. ¡Hostia puta! Me cago en... Acabo de matar a Laura. Casi la mato del puto susto. Tú esto es estrecha, eh. No me gusta nada, tío. Sí, se estoy echando. ¡Clust of the World! ¡Oh, su puta madre! Pues si te asustan tanto el fantasmita, vas a flipar. Ya ves. No me jodas, tío. Vale, me diré a un plato a lo largo de la partida. ¡Libro, libro! Take a break. Ya hemos llegado. ¿Visto? Hemos llegado. Ah, easy, easy. Hola, tienes que cogerla. Una música súper... La brújula, la brújula. ¿Qué es esto? La brújula. Esos son barritas para ir dejando por el camino, para no perdernos. ¿Dónde está la brújula? Me pido el color azul. Yo me pido el color rojo. Dale al dos, Héctor. ¿Era por aquí o era por allí? Espera, el libro. Justamente... Se va a cagar, eh. Allí. ¿Qué va? Se va a cagar, se va a cagar. Solo un poquito. Sí. Chris Bader. ¿Qué decís, cabrones? ¿Que me voy a cagar? No, no, que le des al dos. Que hay que buscar, que hay que buscar. Digo. Dale al número dos. ¿Qué hijos de putas sois? Sois unos cabrones, que lo sepáis. Que no, pero si es que no lo conocemos ya, Héctor. Lee la nota, pero lee la nota. Pues eso, jugar. ¿Qué nota? Ni qué nota, que no veo nada. La que me sale de las pelotas, ahí. Es que voy a morir el puto primero, lo estoy viendo. Que no. Vamos, hombre. Sí, sí, sí. A ver. Nosotros no sabemos ya la respuesta al puzzle, pero vamos a dar una vuelta, ¿no? Es lo suyo. Sí, 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 claro. Para que esto se recorra el laberinto también. ¡Choputa madre! La sombra. La sombra inofensiva. No te digo nada cuando aparezca lo gordo. Risas, risas, risas. Madre mía. Mira el coche. El triciclo. El triciclo. El tricillo. El tricillo, el tricillo. Dale, tío. Voy yo. Se lo va a perder. Venga, voy. Igual. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Libro, libro, libro. Libro, libro. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Detrás del troco. Ay, ay, ay. Libro, 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 libro. Libro, libro. Hostia, 21 tengo, eh. Poca broma. Yo 20. 19. Joder. A ver, lee las notas aquí. ¿Alguien está teniendo un mal día aquí? Recordatorio para mí mismo. Dejarles algo despacio. Joder. ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Qué, qué, qué, qué? Está ahí, está ahí tu primo. No mames, no mames. Sí, sí, sí. No mames, ya. Espera, espera un segundito. No mames. Espérate, que te veo en la entrada. ¿Pero viene? ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? Ay, porque lo he escuchado. No sé, yo he visto a Calma correr y he dicho, pues, todo el último. No, 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 porque pensaba que ya se iba a dar la vuelta, en plan, porque se ha puesto a brillar. Estaba ahí. Si le he visto y le he dicho, hombre, buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Y nada, me ha saludado el chaval. Vale, vale. ¿Cómo se hace para huir de esa mierda? Corriendo. Eh, 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 Q. Eh, Q, U. ¿Lo has leído ahí? Ahí tienes las tres primeras letras. ¿La ves? Eh, Q, U. Eh, Q, U. Apúntala, si quieres. Hombre, ¿os acordáis vosotros? Sí, yo me acuerdo. A ver, pues, eh, Q, U. Yo me acuerdo. Espérate, que no sé. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Su puta madre! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Ayuda, ayuda, dime, mira, mira. Sé cómo le parte el cuello. Joder, me ha matao. ¡Ayuto! ¿Cómo le revivimos? ¡Ayuto! Voy. Es una barra, vale, vale, vale. Ahí, 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 ahí. ¿Qué te ha pasado, cabezada? ¿Ha comido el bicho? Vale, le he dado un beso, joder. ¡El bicho, el bicho! Vale, vale. Llevo tiempo sin verle ya, chaval. Yo 21. ¡Ay! Esa no me lo esperaba. Esa no me lo esperaba. ¡Oh, no! ¡Cabeza! Espera, espera, espera. Vamos a pensar con cabeza. Buah, está, espérate. ¿Qué es esto, qué es esto? Esto es un pulle muy coñazo. Si tú pulsas una, se encienden las adyacentes. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Hay que hacerlo con cabecita. Vale. ¿Veis? Tenemos solo las esquinas. Entonces, Sara, volvemos a pisar ahora las esquinas. Mira, mira, mira. Aquí. Quieto, quieto, quieto. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí. Aquí. Y la otra ya está. Sí, justo. Ole. No, porque está la en medio. Sí, sí, písala, písala. La en medio, tío. Písala. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ahí está. Vale, vale, vale. ¡Ole! ¡Los caracoles! Vale, vamos para adentro. Madre mía, qué jodido. Pero ¿y esto qué se ha abierto? Esto de aquí. Esto. Ah, vale, vale. ¿Puedes poner la... ¿Cómo podemos volver a entrar? Pon la... Pon E-Q-U. E-Q. Madre mía la que está liando aquí con las barritas luminosas. Coño, que se nos va a petar el juego. ¡Quieto! No, no. Guau, 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 guau. ¡Corro! Viene detrás, eh. ¡Ah, Ayuto! Sí, sí. ¡Ayuto! Ya vamos, cabeza. Espera ahí, anda. ¡Ayuto! A ver dónde pira. ¿Se ha pirao? No, es que está muy cerca, espera. ¡Ayuto! ¿Por qué te has ratado? ¡Qué viene, qué viene, qué viene! No, mentira. Ya sé que es mentira más que nada porque no he hecho ruido. Está ahí cabeza. A ver, me quiero enfrentar a mis miedos. Mira, X, E. Yes, yes, yes. No, yes, no. Libro, libro. E, S. Libro, libro, libro. Vale. Vale. Las otras tres letras. Otras tres. Vale, pero estas son las segundas, las terceras, las cuartas. Las del final. De las últimas. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Sabéis qué palabra es? Claro. Y aparte acaba en S. Empieza por E y acaba en S. X, E, S. Vale. Ahora, vamos a buscar las tres que nos quedan. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, sí, yo también lo he visto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! No me dejéis el último, hijo de puta. Vení, vení. Bajá, bajá. Por aquí, por aquí. ¿Por aquí han venido? Por aquí, por aquí. Venite, venite. Por aquí, por aquí, por aquí. Una estatuilla. ¿Tienes aquí libro? Libro, libro, libro. 24 ¿Dónde está el libro, tío? Aquí, detrás de la estatua Joder, ¿en serio? Pues ya está, ya lo tienes, señor No lo veo, tío Detrás de la estatua, aquí, en el pollete Ah, coño, vale, vale, lo tengo Equinoex Equinoxes Venga, vamos, vamos Volvemos, volvemos ¿Qué viene? ¿Qué viene? No sé dónde está ¡Ayuto! Mierda No me ve Me ha comido Lo sé, lo sé, lo tengo aquí, me va a matar, ¿no? Sí Sí, sí, me va a matar No, no llego, no llego, me muero, me muero ¡Ayuto! Era así Una vez ¡Ayuto! Y encima va para allá el bicho Y la luz Se va a comer a esto Sí, se lo comió ¡Estoy perdido! Se lo comió Se ha quedado solito ¡Socorro! Era así ¡Ey! Una vez ¡Hector! Un planeta triste y oscuro Y la luz Que viene, que viene a por mí Que viene a por mí ¡Ah! ¡Pierda! Me he perdido yo solo en el laberintaco ¡Puta madre! ¡No! ¡Por favor! ¡Fuck! ¡Fuck! Vale, vale ¡Cuidado, cuidado! Bueno, que viene Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla A tomar por culo ¡Ayuto! ¡Ayuto! A ver si puedo A ver si puedo ¡Socorro, Waze! ¡Socorro, Waze! ¡Socorro, Waze! ¡Socorro, Waze! ¡Date la vuelta! Bueno, bueno, que espérate que está aquí conmigo, ¿sabes? Pero, date la vuelta, eh Lo tengo en la entrepierna ¡Va para allá, va para allá! Estoy detrás tuya, quieto ¡Quieto, quieto! Tranquilo, tranquilo ¡Fuck! Bueno, a tomar por culo Si te quedas quieto, no te ataca ¿Ah, sí? Bueno, se supone Vamos con afán Todos a la vez A buscar con ahí Con la bola de dragón Sin duda serán Convertido estoy Una aventura grande y en devoción Este mundo es una isla sin paz ¿Dónde hay escondido Un tesoro en él? ¡Olé, los ojos de la guerra! ¿Con un sueño? Eh, Kinex Eh, no, equi... Equinoxes Ok Ahí está ¡Ahí está! Ábrete, sésamo Lo tenemos, lo tenemos Libro, libro ¡Libro, libro! ¡27 de 30! ¡Libro, libro! Y el libro Una de Plutón Cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Ahora la musiquita del Resident ¡Hola! Cuando serás mía Hola Si tú quisieras ¿Qué pasao? Yo te violaría Ah, qué niveles Claro, son cuatro Claro Madre, esta música es la de la sala No, 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 me he cagao, eh Me he cagao Esta es la de la sala segura de Resident Evil Se parece un montón, macho La witch que hay por aquí te va a encantar Nooo, ¿cómo? La witch La witch Buah, voy a morir 700 veces ¿Has cual de ford? Sí ¿Sabes quién es la witch, no? Sí, no jodas Si la miras, viene a por ti Y si no la miras también Vale, perfecto A esta le suda los cojones todo Hay algo detrás de las puertas Puede escucharlo respirar, Joan Oh, Dios mío Tu puta abuela Vale, aquí estamos Venga Voy a abrir Abre, dale a la palanca Libro, libro, libro Coge la radio Y las pollas estas Que se meten en el culo Y hacen cosas ¿Cómo? La nota Hay una cinta Por si la quieres oír esto Eh, he encontrado una zona Ojo He escuchado algo, eh Libro, libro Creo que viene la zorri Libro, libro, libro Libro, libro, libro No la veo La he escuchado, eh La he escuchado Sí, pero no la veo ¿Por dónde la has escuchado? Por aquí Por detrás nuestra Oh, no Esta zona es horrible, tú Sí, un poco Vamos por aquí mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene el árbol? No No me jodas Que viene el árbol, ya ¡Viene el árbol! ¡Viene el árbol! ¡Viene el árbol! Ahí está Han chupado de aquí Hostia, es que viene el árbol, chaval Pero qué ¿Qué árbol? ¿Qué, qué, qué? A ver, el árbol El árbol no corre mucho Sí, todo lo contrario Ya me he dado cuenta ya Es verdad El árbol corre mucho La witch, no Eso es O sea, si corres de la witch No te coge Pero es que Aquí son dos bichos Es lo malo Aquí hay dos Aquí hay dos El hombre árbol Lo escucho Y el árbol A ver Arbolito Se ha ido, eh ¡No, no se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! Es como corre Hasta luego, Lucas Fuck Estoy aquí Intentémoslo con valor Unidos a Goku No hay que temer 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 Estoy aquí, estoy escondido Estoy camuflao con el Rambo En el pecho del Rambo Vale, vale, ya se ha ido Ya se ha ido, ya se ha ido Reclu Vámonos, vámonos Hola Viene, eh Yo creo que está viniendo ¡Que viene, que viene, que viene! Que viene, que viene Intentémoslo con valor Unidos a Goku Se lo cargó ¡Ayuto! ¡Ayuto! Espérate que se vaya Una polla ¡Ayuto! Voy a morir ¡Ayuto! Se han ido cagando, hostias Nada, voy a morir Voy a morir Venga, hasta luego, eh Dios Lo reconozco, mamatao Soy Ampeter, coño No te lo voy a negar Chavales Ay, Dios mío ¡Vamos, oh! ¡Ey! Que los he visto más rápido ¡Coño! ¿Habéis sobrevivido? Antonio Sí, claro Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡Ayuto! El ruido Ruido de monstruo ¡Ah! Unidos a Goku No hay que tomar por culo Mierda ¿Qué cojoña es? Pues lo habéis dicho a la vez, eh Pues nada, menos mal ¡Eh, parque, parque! Entra, entra Vale, 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 vale Bien, 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 bien Niños que se ríen Tengo una pieza Bien, bien, bien Necesitamos Five Hay que buscar el libro Libro, 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 libro Libro, 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 libro Libro, libro, libro ¿Dónde? En la mesa En la mesa He escuchado la witch ¡Wiii! ¿Has escuchado la witch? ¡Y! Mierda ¿Y ahora por cuál? ¿Por cuál queréis? ¿Por esta misma? Por esta, por esta ¿Por aquella de allí? Venga, va ¿Encontra otra zona? ¡Bueno! A ver ¡Hostia! ¡Qué rápido lo hemos encontrado, eh! La verdad que sí A ver, voy Esto que es un puzzle Coge Coge las cosas, anda Vamos a hacerlo El cabeza No, ese no era Era esta Sí, es este, sí Es este, es este ¿Cómo se mueven? A la E Pero solo puedes moverlos en el orden Que son O sea, tú le das a ese Y se queda Y ahora creo que era Y ahora cuál era No, ese no Vale, me quedo yo en el de inicio Me quedo yo en el de inicio Vale, ese no es Siguiente Este es Ese es Ese es, vale, venga, va Uno, dos, tres Este es el cuatro No Dale, cabeza, dale A ese Eso es Cuatro, sí Cuatro Cinco ¡Hostia, puta! ¡Hasta la madre! ¿Qué coño, tío? Hay vaca, atraviesa la jaula Y toda la madre Que lo parió ¡Yuto! Va por alguien ¡No, hijo de puta! Tuvo que pillar a mí, cabrón ¡Ayuto! Vamos a morir, ¿eh? Sí Dices Corre, corre, corre Corre, corre Reanímale, corre Reanímale Que me muero ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué va, qué va? A por ti, reclut Ah, asesinadísimo Adiós, cabeza Me muero Nos vemos en la cabaña Vale ¡Ayuto! Buah, Héctor Se ha ido Yo creo que se ha ido A la otra punta del mapa Ahí te va a esperar No le puedo dar a esto Mientras ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! 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 Es un muerto ¿Eres consciente De que Héctor Se ha quedado solo? Sí Estará pasándoselo De puta madre ¡Héctor! ¡Marco! ¡Hola! ¡Hombre! Madre mía, papá Hay que volver O sea, mata ¿Te ha fuñigao de nuevo? Sí Me ha asesinado, sí Vale Vamos, entonces Vamos, allí ¡Uy, qué cojones! Es una estatuilla Libro, libro Me he cagao Libro, libro, libro Me sirve ¿Dónde estamos? Ah, mira, hemos llegado Escúchame, ¿sabes que puedes interactuar con esto hasta incapacitado? Vale, esta es la primera A ver, espérate un segundo Esta es la segunda Esta es la tercera Esta de aquí es la cuarta Eso es Yo me quedo en la primera y segunda Esta es la quinta Creo que esta es la sexta Sí La séptima Esa, esa Esta es la séptima Y esta es la octava ¡Olé! ¡Joder, chaval! ¡Los caracoles! Ahora, venga ¡Vámonos! Nos faltan tres ¡Aula, uala! ¿Tres qué? ¿Tres piezas? No, tenemos Ah, sí Tenemos dos, ¿no? ¡Hostias! ¡Viene! ¡Que viene! ¿Qué viene? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde viene? Por tu lado, por tu lado ¿Viene por aquí? Sí, viene por ahí Sí Joder, pero cómo puede ser Que no le veo ¡Socorro! ¡Que viene a por mí! ¡Hijo de puta! ¡Ayuto! Reclu, cagón Guacho, ven aquí ¿Se ha ido ya? Sí, se ha ido ya Muertos, me cago Ventemoslo con valor Hola, ¿qué tal? Vamos para atrás Buenas tardes Eres el hombre del valor, eh Por allí hay libro Está aquí detrás, eh Sí, le escucho por ahí también ¿Pero por qué estáis yendo para allá? Porque por aquí no hemos estado, ¿no? Si hay lucescitas Hay lucescitas Ah, bueno, por aquí no vení Es verdad, es verdad Vale, vale, vale Vente, vente No está pop Tengo un amor No me jodas No, tío Nos ha separado Oh, oh Adiós, cabeza Espera, aguanta Aguanta y que voy Espera, espera Aguanta y que voy Siempre Te recordaré Y serás nuestro amigo A ver, ¿qué dice que viene? Siempre te llevaremos En el alma En el corazón En el alma Cabeza ¿Cabeza? Dime ¿Me escuchas? ¿Tú me compro un Marvel? Está detrás del mundo ¡Uy! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Deja mi hijo de puta? ¿Qué? Me perdí Me perdí Me perdí un poquejo No me paro Vamos, ni de coña Tengo miedo Que me abandonen Ni la has visto ¿A quién? A la Witch Que va por ahí ¿Y Héctor? Ah, pues no Os ha muerto Me he separado de él Porque ha venido El hombre árbol ¿También? Sí Joder, yo os he dicho Ahora os veo Y os habéis pirado Parece que me conozca El laberinto y todo Os ha jodido Pero es que viene El señor árbol Mira, viene por ahí La Witch Está allí la Witch Hostia, quija de puta A correr A ver, a ver Espérate, a ver si me mata Espérate, a ver si alguien me mata Yo creo que no ¿Tú crees que no? ¡Viene por mí! ¡Qué hija de puta! ¿Pero por qué? ¡Socorro! La madre que la parió ¡No! ¡No! ¡Desgracia! ¡Mierda! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah, no, tío! ¿Esa es la bruja? Está calva Esa es la bruja, sí ¡Ayuto! Voy a morir seguro ¡Ayuto! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Ayuto! ¡No! ¡La Witch! ¡Ayuto! ¡La bruja, la bruja! ¡Te mato! ¡Lo mato! ¡A ver, ciega, 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 ciega! ¡Ah, pues no! ¡Se había librado de ella! Pues nada Me quedo solo Ese he perdido el rastro ¡Coño! Concha de la madre Bueno Pues hemos cogido otro ¡Hostia, otra vez! ¡Eh, he visto un tío sombra! ¡Coño! ¡Ah, que están metiendo los sellos! No sé para qué meten los sellos ¡Ya! Si es que Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí El invernadero de los cojones, tío ¡Ah! Tócate los huevos ¡Lola y lo la 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 y lo! azul, rojo verde, rojo ahora es amarillo ahora creo que es azul y ahora rojo, si y ahora cual ah, cual era ahora tío amarillo ah, ya está, de puta madre azul, rojo, verde, rojo, amarillo, azul rojo, perfecto, gracias Vitibarra lo hemos hecho al final ha estado de puta madre te agradezco igualmente señor vamos esto abierto, pillamos libro pillamos, donde está el otro medallón aquí faltaría un sellito de estos que es el de mmm cual es el que falta, no me acuerdo pero ahí he puesto el sello faltaría un sello, eh, falta uno nada más, y los panas se han perdido se han perdido los panas, si oh he escuchado algo raro, eh ah, mira donde estoy la virgen voy a meterme por esta oh anda han encontrado el sello que faltaba ole ole los caracoles señor mira como si me quiero ir como si me quiero ir pero que hago me voy o les espero me voy a quedar aquí les voy a esperar todo hombre vente conmigo a vivir ¿dónde vas? tengo la chozada en un río llena de rosa y gasmín ¿y esto? perdido por ahí vamos a esperarle, hombre que yo os estoy esperando aquí ¿le esperamos o le buscamos? el botellón viene, te dicen por aquí ¿qué botellón? pues el que te habrás hecho por ahí detrás de los setos buah iba todo el rato cantando la verdad pero se habéis separado los dos hace un rato ya sí, ha habido un momento en el que nos hemos separado pero es que Héctor ha bugueado a mira, ven que te lo enseño ¿te ha bugueado a quién? te vas a partir la pinga yo llevo un rato sin cruzarme ni con la bruja ni con el árbol sí, no, aquí no es aquí no es el árbol, el árbol déjate que ese es el que se ha bugueado lo ha bugueado esto se ha bugueado sí, Héctor lo ha bugueado pero ¿cómo lo ha bugueado? ah, no lo sé Héctor es el bugueador, ¿eh? mírale, mírale mírale ¿dónde? ahí, ahí ah, sí no lo toques porque te mata, pero sí ¿qué tal, compañero? espera, espera que me voy a acercar un poco, ¿vale? pero no me acerques a mí, cabrón ¡lo has desbugueado! ¡lo has desbugueado, hijo de puta! pero si me has empujado me has empujado, cabrón qué cabrón me ha empujado de verdad me has empujado, Certo ¿verdad, sí? ¿cómo te voy a empujar si te atravieso? gilipollas, mira, ven aquí mira, te atravieso, ¿eh? es que te atravieso te mueves, no yo no le he dao, eh yo no le he dao te lo juro que te me has acercado y se me ha ido pa'lante el muñeco te has acercado demasiado a él y se te ha tirado al cuello verás tú qué gracia verás qué gracia le va a hacer a Héctor saber que se ha desbugueado yo que no sé cómo está faña bueno a ver anda a la verga hola hola me vuelvo a salir qué guapa en verdad está bien guapo el diseño, ¿eh? hola qué guapa te molesta la luz te molesta la luz te molesta la luz ahhh adiós va por ti cuida que va, que va que venga, déjala corre, ven, ¿a dónde vas? ven, ven, vente pa'cá no la puedo dejar ciega ahhh llámala hostia vámonos, vámonos vámonos que lo matan no, no, no ¿por qué? que ya la han matado pues ya la han matado ya le ha aparecido en la casa ah, bueno, claro vamos pa' la cabaña corre, que se pierde, que se pierde corre, que te espero aquí corre, corre la witch ojo esto cuidado está aquí, está aquí, está aquí detrás, detrás, detrás ven, ven, ven por aquí, por aquí que está aquí, que está aquí vente, vente sí, sí, vente la ven por culo joder llevamos ahí en la salida un rato y digo vamos a esperar a Héctor pa' que lo vea madre mía papás escucha, me he ido hasta donde el descampado ese me ha matado un bicho nuevo ¿un bicho nuevo? ay, sí, sí hay uno que está como partido por la mitad el árbol el hombre árbol ¿pero se ha desbugueado? lo he desbugueado sin querer qué hijo de satanás cómo lo sabía, cómo lo sabía ¿pero cómo te has apañado para buguearle? espera, espera espera, me he puesto una esquina y se ha bugueado solo espera, espera, espera aquí pasa, pasa, pasa Héctor voy pasa, tira, tira pasao hola siento que ya ha llegado hola hola toma barrazo en la cara no toma otro pati toma pati también ahí mira que dos parece que están abrazados y tú anda mira que dos lamentable y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver Héctor no se lo conocía y la verdad que mola siempre ver la reacción de alguien que no que no se ha pasado el juego que no lo había jugado antes por eso le hemos incitado a ir a el delante y estas cosillas y bueno ha habido diferentes situaciones la verdad que ha estado muy pero que muy divertido y el bug del hombre árbol por parte de Héctor o sea me he quedado loco digo como cojones se apaña este señor siempre para buguear a algún enemigo algún personaje del juego en cuestión en fin y nada gente en breve os traeré un capítulo 6 que se vendrán los niveles 3 y 4 del juego también junto a Héctor y al señor Kasma pero de momento poco más gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal os estoy dejando abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes kugitas chavaletes chavaletes Gracias.